El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue. Abierto a los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue. Un pollo con clase. ¡Qué clase de pollo! Bueno, ahora mismito a las 8 de la noche es el primer domingo de eliminación de Salón. Mira esto. La eliminación será una jornada como ninguna. Domingo de sorpresas. Donde todo será posible. ¡Todo el mundo de pie! Y nada será seguro. ¡Cuánto nerviosismo! Sorpresa tras sorpresa. ¡A toda velocidad! En un circuito totalmente renovado. ¡Una nueva experiencia! Y mucho dinero en juego. ¡Vaya batalla! ¡Vaya suspenso! Es Salón. Nueva temporada. Esta noche a las 8 por Telemundo. Así que luego de Puerto Rico gana, es Salón. Primer domingo de eliminación. Bueno muchachos, gracias a todos. A Leani, a Yandel, a Genesis, a Iván. Por estar aquí con nosotros. A sus padres, a su familia que vinieron aquí a traerlo. Agradecido. En el Open Junior Talent Show. El que nombre es el que va a pasar el domingo que viene a la final por los mil dólares del Open Junior Talent Show. ¿Ok? Así que el ganador o la ganadora de este Open Junior Talent Show con 36%. Estamos hablando de Génesis Sereida de Hayuya. ¡Génesis! ¡Felicidades! Pasas a la final. Próximo domingo. Aquí Bismito, en Puerto Rico, gana. Pasa a la final. Felicidad a los padres, de verdad. A todos los allegados, a todos los que votaron. De verdad que sí. Esa trova de Hayuya. Agradecido. Mire para allá. Estuvo bien cerrado con Iván también en los porcientos. Así que agradecido a toda la familia y todas las personas que votaron. Y que le echan vibras positivas a estos niños que van a seguir para adelante. Cantando y haciendo lo que de verdad ellos quieren hacer. Bueno, nos vemos mañana lunes. Aquí en Puerto Rico, gana. ¡Más salud para Alex! Envíale más salud para Alex, que lo queremos aquí. ¡Buenas noches! ¡El salón! ¡La maldura! ¡Buenas noches!